El sector se encontraba en recesión por haber mostrado 10 descensos consecutivos. El indicador sintético de la actividad de la construcción, ISAC, informó que el sector repuntó 4,4% respecto a febrero de 2012. También mejoró contra enero en un 3,1%. Pero debido a que en el primer mes del año hubo una caída de 5,6% y el acumulado del año se dio 0,5%. El impulso del rubro en las compañías que se encargan de construcciones públicas se observó en las obras viales que acaparó exactamente la mitad de los trabajos contratados. Además, el 17,6% se encargó de casas y departamentos. Las principales obras privadas que se realizan son las de viviendas y montajes industriales. Los datos que dio el INDEC confirman los de dos fuentes privadas distintas. De un lado, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, AFCP, indica que las ventas de cemento al mercado interno superaron las 800.000 toneladas en febrero último, lo que representó un crecimiento del 7,1% en comparación con el mismo mes del año pasado. La AFCP indicó que se trató del mayor incremento desde octubre de 2011. Del otro lado, el grupo Construya, compuesto por una docena de grandes firmas proveedoras de la industria de la construcción, informó que el índice que elabora y que mide la evolución del despacho mensual de materias, subió en febrero pasado un 4% respecto del mismo mes de 2012. El índice de Construya incluye los despachos de ladrillos, cerámicos, cemento, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, griferías y caños de conducción de agua. ¡Gracias!